El 2 de junio se realizó en la Plaza de Susana la primer feria para dar a conocer lo que es el Impulso Waldorf. Es una nueva educación, una educación hacia la libertad. Es algo completamente distinto a la educación formal, pública o privada. Para dar a conocer esto nos facilitó Sebastián Gramaglia, que es profesor holístico y artista audiovisual, un clic que vamos a pasar a continuación. Muchas gracias Sebastián y cuando tengamos nosotros oportunidad de poder armar todo lo que yo filmé en esa plaza, también lo vamos a poner al aire para que ustedes conozcan y se unan a este grupo que está trabajando en todo el departamento castellanos. La luna baja en camisón a bañarse en un charquito. Ya en la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una canita de bambú, se la lleva a Siu-Quiú. Quien la pesque con una canita de bambú, se la lleva a Siu-Quiú. Ya en la luna baja muy feliz, a empolvarse con azúcar la nariz. Ya en la luna baja en puntas de bambú, se la lleva a Siu-Quiú. Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna a un lunar. En cualquier lugar y no sé si me voy o vuelvo. Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna a un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar. Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. ¡Vieron el nudo austríaco! ¡Ya quedamos, señorita! ¡A que buenas astragas! ¡Ya estoy súper listo! ¡Despega la nave! 5, 4, 3, 2, 1, 0.